las de 8 a las 8 por victoria mira lejos lunes 4 de septiembre del 2017 nuestra voz radio la voz del pueblo organizado falleció ayer don robert el día de ayer domingo a los 79 años roberto hernández punto júnior sin duda alguna perdimos un pilar del periodismo deportivo si bien don robert inicia en televisa y cubrió varias copas mundiales dejó esta empresa por diferencias editoriales y fue en monterrey que concentra su trabajo fan de los tigres y columnista del diario milenio descansa en paz don robert nuestra voz radio extiende nuestra solidaridad de pésame a familiares y amigos internacional norcorea lanza una bomba de hidrógeno en un ensayo nuclear el gobierno de pyongyang califica esta prueba como éxito perfecto eu prometió una respuesta militar masiva de esta forma aumenta la tensión en nuestro planeta este es el sexto ensayo de este país la prueba fue a las 12 29 de la noche hora local en punk y rí mismo sitio de las pruebas anteriores la prueba dejó sentir temblores en eeuu trum condena esta prueba y señala que el tiempo de apaciguar ya terminó seúl responde a corea del norte con prueba de misiles balísticos seúl explicó que la sexta prueba nuclear de pyongyang fue de 100 kilotones unas cuatro o cinco veces más potente que la bomba nuclear lanzada sobre la ciudad japonesa de nagasaki en 1945 destacó también que el poder explosivo de la ojiva probada este domingo fue 9,8 veces más fuerte que el de la prueba anterior de pyongyang la jornada no soy maduro ni trump señala lópez obrador un tsunami el tráfico de cocaína por vía marítima milenio consejo del prd avala el frente amplio democrático reforma rebasan estados su gasto aprobado en 2016 gastaron más del presupuesto aprobado